Aquí estoy en el World Market de Londres y vine para enseñarles este maravilloso platillo de la comida callejera de la India. Dosas rellenas con chaknam masala, que es un guiso fantástico de garbanzos. Y si quieren saber cómo se hace esta maravilla, los invito a que vayan a mi jardín Tu Cocina, donde les enseño cómo hacer este maravilloso platillo de la culinaria callejera de la India. Los ingredientes son súper sencillos, fáciles de conseguir. Las dosas se pueden hacer de distintos tipos. Se puede hacer de arroz, de garbanzo, de lentejas. Son 100% gluten free y además los ingredientes que se necesitan son muy pocos. Solamente agua, sal y tiempo. Y miren esta maravilla. Y la pueden rellenar con lo que ustedes quieran. Con garbanzos, con distintos tipos de vegetales. Espero que les guste. Y nos vemos en mi jardín Tu Cocina.